Hola, hoy estoy aquí para recordarte que voy a guiar un retiro el fin de semana del 27 al 29 de abril en la Sierra de Madrid, en Matalpino. ¿Para quién es este retiro? Este retiro es para ti. Es tanto para personas que están acostumbrados a utilizar herramientas de mindfulness, de visualización creativa, de programación neurolingüística, como para personas que no saben nada de estas herramientas y nunca las han utilizado. Es un fin de semana de relax, de contacto con la naturaleza, de autoconocimiento. Vamos a hacer ejercicios muy, muy interesantes que te van a servir para toda la vida. Voy a estar al 100% contigo, voy a estar guiando todo el retiro y te aseguro que cuando termine el retiro vas a sentir un antes y un después. Si ya te has apuntado al retiro, enhorabuena, nos vemos allí el fin de semana del 27 de abril. Si aún no te has apuntado, puedes escribirme para pedirme más información a mi mail coax.pazcalap.com Muchas gracias por escuchar este mensaje y hasta la próxima.